Checa, el de Pachuca contra Chivas Espera, todavía no llevo eso Dicen pero No me parecen los de la liga Espera, ¿qué? Es que a mí también me parecen los de la liga No te parecen de lanza Siempre a uno Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video En su canal Piso 13 TV El día de hoy nos acompaña Alex, Murillo e Israel En esta sección llamada GIGSON En la que te traeremos las noticias más actuales Del mundo de los videojuegos Y todo lo que pasa alrededor de ellos Comenzamos Bueno compañeros, se concluye lo que es la jornada número 2 Y nos podemos dar cuenta acerca, en base a los resultados Quién es el equipo que domina tanto la tabla Como la liga, el liga MX Tenemos dos resultados El primer resultado es el Toluca, Mecasa 3 a 3 Atlético San Luis, Cruz Azul 2 a 0 Atlas con un tanto contra Puebla que tiene 2 Y Juárez Pumas quedaron 1 a 3 Bueno, también tenemos los resultados de Monterrey y Morelia El cual gana Morelia 2 a 1 También tenemos Santos León El cual gana Leona frente al Santos con un 4 a 1 Tenemos América Tigres El cual gana América con un 3 a 2 Y tenemos también un Querétaro Cholos El cual es un empate de 1 contra 1 Y por último tenemos un partido inminente Un partido que nos sorprende a todos Este, Pachuca Chivas goleando 7 a 1 Creo que la verdad aquí sabemos Quien fue el que dominó el partido Sin duda alguna esto nos causó de impresión Para todo el mundo Este, la verdad sigo sin creerlo Pero los datos no mienten amigos Los datos no mienten y esto es de contarse Que la verdad el partido estuvo muy reñido La verdad atacó mucho, tuvo mucha llegada Pero trabajamos mucho en lo defensivo Y esperamos en este partido mejorar esa parte Y esperamos en este partido mejorar esa parte 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 Bueno Estoy jugando Pachuca tuvo todo el control del partido Desde que empezó Al minuto ya se había metido el primer gol Pachuca nunca dejó respirar a Chivas Y sobre todo Muchas fallas que tuvo Chivas 40 a Pachuca Pero pues Pachuca Ahí demuestra que sí tiene la calidad Para poder jugar Y sobre todo tenemos a Kevin Álvarez Ecuador del Pachuca Que nos sorprende a todos Como este jugador Tiene el dominio Tiene el control En cuanto La jugabilidad del FIFA Y como este Arrasa Contra Chivas Sin duda Alguien que trae un talento En los videojuegos Que hay que destacar A continuación les traemos La tabla de posiciones En primer lugar Sorprende lo que es el equipo de León Como segundo También nos deja con la boca abierta El Puebla Tercer lugar Pumas Y en cuarta posición Tenemos Alto Luca Así es Después sigue el Atlético San Luis En quinto lugar En sexto lugar Sigue el poderosísimo Pachuca Que vimos que arrasó En esta jornada En séptimo lugar El Atlas Y en octavo lugar El Santos Laguna Bueno Y a continuación Les traeremos La tabla de goleo De esta gloriosa E-Liga MX El primer lugar Está repartido Por Nicolás Sosa Y por Kevin Álvarez Ambos con siete goles Y De León Y del Pachuca Respectivamente La única diferencia Entre estos dos Es que Nicolás Sosa Ya lleva dos partidos jugados Mientras que Kevin Álvarez Solo lleva uno Y el siguiente en la lista Es Santiago Ormeño De El sorprendente Puebla FC Que nos ha impresionado A todos Con su calidad de partidos Y su calidad de juego En este torneo Bueno En cuarto lugar Tenemos a Luciano Acosta Del Atlas También tenemos En quinto lugar Pisando los talones A Raúl Rivero Del Santos Laguna Y Diego Roland De FC Juárez Los tres jugadores Con cinco goles Y la verdad Esto Esto ha sido Bueno Han sido partidos Muy emocionantes Este Ellos han mostrado Su calidad Mostrado que A pesar de no saber Todavía se pueden defender Que no son Expertos en el En el FIFA Pero aún así Pues lo gustan Para un buen rato Que aún así Pueden mantener Un partido entretenido Están haciendo su lucha Por último Domingo 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 19 de abril A partir de las 20 horas Sería León Contra el Pachuca Ambos equipos Han demostrado Pues liderazgo En esta E Liga MX Y mi favorito Para este partido Un poco difícil Pero Yo le voy A los tusos del Pachuca Así es Y por mi parte Pues Yo escojo el partido De Toluca Contra Chivas Ya que Toluca ha venido Con un buen nivel Deportivo Dentro del juego Y Chivas Pues tiene que demostrar Tiene que demostrar Que realmente Saben jugar Sus jugadores Porque Siendo considerado Uno de los grandes Del país Pues entonces También dentro de los videojuegos Creo que tienen que demostrar Ese poderío En mi caso Yo me decantaría Por Toluca Por como ha estado Haciendo las cosas Pero tal vez pueda Que haya alguna sorpresa De todas formas No te olvides De dejarnos en los comentarios ¿Cuál crees tú Que va a ser el resultado De cada uno De los partidos De la Liga MX? El Liga El Liga Bueno Esto ha sido todo Por el video No se olviden De darle like Suscribirse Y compartir Recuerden ver Nuestros videos anteriores Y ver Los de nuestro compañero Claudio Bueno Puede ser mucho Nos vemos en la próxima Adiós